Me ha amado, a mí no regalame tu amor, un fin de semana Olé, vámonos, le rompimos la colita, palete a todos Así me y también a mene, le rompimos la colita Vamos señores, que trajo suerte la cumbia, vamos Festegiate como campeones, porque Milano no es Milano Italia es Milano Bienvenidos como siempre razoneros a un nuevo video de Noticias AC Milan La serie que a todo el mundo le encanta ver en el canal y que al papucho le encanta producir para ustedes Ya tenemos como siempre un nuevo video y una información sobre el AC Milan Por lo cual comencemos con todo este video Y ahora quedemos con todo señores, dejando un super fuerte like Hoy quiero 888 likes si crees en la mística de esta Champions Si confías en el equipo gente, porque ya se puede soñar Ya nos podemos dar día libre para poder soñar Porque es que estamos a 3 partidos a hacer Realmente que historia, el Milano ha vuelto después de 16 años a las semifinales de la Champions League Y pues vamos con la información Tenemos lo de Mike Mañan y es que en 52 penaltis que le han tirado entre clubes y selección Nada más le han metido 33 Un margen de acierto de 63% Tienen sus rivales y la verdad que es algo que es increíble Es un muy buen número para un portero gente Y yo por eso también cuando suba la reacción al canal Verán que estaba bastante tranquilo en ese penalti de Mañan Porque nos tiene acostumbrados a pararle penaltis Sobre todo a gente también de mucha jerarquía Como Cavarazquelia o Salah Una vez más Mañan siendo clave en este Milan Ronaldinho también subió esa historia Pues también ahí comentando el tuit del Milan Feliz por esta victoria del equipo porcelanero Y también Pato en la previa Puso de cómo se había despertado ese día Cómo estaba desayunando Con la del Milan puesta Claramente dos cracks Que serán siempre muy queridos por nosotros El Milan también ya está listo según Nicolos Kira Para renovarle el contrato a Mike Mañan Ya que va a pasar de ganar sobre todo Usario de 3 millones de euros A uno de 5 millones de euros Y esto es algo para mí bastante justo Mañan gente se lo ha ganado Sobre todo con sus tapadas Con esas arengas de Let's go Milan, let's go Y yo creo que por hoy Solamente pongo a Courtois por encima de él Y porque Courtois lleva siendo años y años Un crack absoluto Pero Mañan está para mí En el segundo lugar de los mejores porteros Y no digo tampoco que le quite el primer puesto a Courtois Está teniendo una temporada increíble Y sobre todo no solo esta Sino las últimas tres Donde no para Metió primero Liga Francesa Luego Liga con el Milan En la Liga Etiana Y ahora a ver que pasa en la Champions League A ver que pasa Pero es clave en cada cosa que hace Con la llegada a las semifinales El Milan va a tener un bonus De 12.5 millones de euros De premios por la Champions Y también otro partido Donde el Milan se va a meter unos Pues al menos 8 millones De venta de tickets en San Siro Esto realmente que es una cosa muy importante para el Milan El tema económico Más allá de todo el tema de la repercusión Y de la jerarquía La grandeza que te da la Champions Y es el tema económico Y aparte Creo que probablemente veamos precios muy altos Porque si viene un Euro Derby Probablemente si hoy el Inter no la pechea Y es un partido que en semis Realmente que se juega Una vez cada 20 años Ahora mismo está Olivier Giroud Cuando estoy grabando el video En casa de Milan Para poder firmar su renovación de contrato Que va a pasar hasta el 2024 Ganando 3.5 millones de euros Más bonus Esto lo confirma Di Marcia También tenemos imágenes Y pues seguramente será oficial En las próximas horas Y muy contento En el mejor momento para mí Para renovar Después de un gol en Champions Tan pesado como siempre Los que hace Oli Y también tuvo redención Porque al final Tuvo dos ocasiones muy claras Que falló Y pudo meter la tercera La tercera fue la vencida Y creo que Giroud Gente ha llegado para el Milan A hacer historia Y no para de hacer Cosas importantes En momentos cruciales De los partidos Pero claramente El MVP no fue Giroud El MVP fue Mike Mañan Escogido por la comunidad De los Rossoneri En segundo lugar quedó Leao Y en tercero Calabria Y me parece que es Un top perfecto No tengo nada que decir Si es verdad Que la UEFA Le dio el MVP A Rafael Leao Y también merecido Creo que su gol Es un gol Al estilo Como Maradona Pero no en el dribbling Sino en la distancia Ya que fue una jugada Más de velocidad Y de explosividad Que tiene Rafa Y creo que está demostrando Y por fin tuvo su partido Grande en Champions De que es un jugador Que puede marcar Una época importante En el fútbol Junto a Mbappé Junto a Haaland Junto a Vinicius Y creo que bueno Lo de mañana es indiscutible Para mí que estuvo Como siempre siendo importante Sabes que gente Este portero es Una cosa sublime Es también un líder Es también Un tipo carismático Quiere mucho al club Quiere a los fans Yo es que no sé Qué más que pedirle mañana Para mí es un jugador Perfecto No tiene puntos débiles Es increíble Y bueno Hablando de puntos débiles Uno de los del Milan Puede haber sido Calabria Como mucha gente pensaba Pero nos demostró Tanto a mucha gente Como a mí De que para los partidos Grande está Y en tres partidos Contra Caparazquel La gente lo ha dejado Seco Es verdad que alguna vez Lo ha podido superar Pero es normal Es imposible que tenga Diez duelos De diez ganados Pero aún así estuvo Muy bien Y para mí merecido Calabria Que se ha ganado El respeto Y realmente la consideración De ser un top player Como el resto de sus compañeros Y también Con todos esos gestos Antideportivos De los napolitanos Que al final El karma Les pasó factura Y voy a hacer un video más Hablando de esto De forma específica Y después no toco más el tema Esto para demostrar Que también el Milan Es un equipo serio Y elegante Y después del partido Teo, Tonali Fueron a consolar A los jugadores del Napoli Para que también vean Que al final Ni siquiera Hay un pique entre jugadores El pique era Con la afición del Napoli Que hay mucha gente Que es buena Pero también un montón De impresentables Que no saben Ganar Y no saben ser Un equipo digno De ese tipo De competiciones Y de partidos Así que Bien hecho Los jugadores Que los han callado Y otros también Han demostrado Que son unos señores Y gente Siempre he montado En este barco Y el que me sigue Desde hace 5 o 6 años Sabe lo que ha sido Este canal Donde seguíamos Los partidos Del Milan Contra el Rioave Es aquella Tanda de penalti Bajo la lluvia En Portugal Y ahora estamos Donde estamos Creo que es un camino Que estamos viendo De forma increíble Y que esto no para Gente Es un sueño No parar Y si se corona Con la Champions Pues bueno Sería realmente Una de las historias Más lindas del fútbol Y que creo que Si se da Pues debería Incluso hacer una película O algo así Porque ha sido demasiado hermoso Y demasiado épico Pero un fan de 3 partidos Se puede soñar Pero ahora mismo Hay que ir partido a partido Ya que es la máxima exigencia Pero el Milan Está entre los 4 mejores De Europa El Correo de la Sera Nos da un dato Que es una locura Y es que Olivier Giroud Tenía 11 años Y 36 días Sin marcar Un penalti Esto es algo Que es una locura Porque Esto es para mi Un dato interesante Ya que Giroud Ha sido siempre Muy prodigio En el tema De los penaltis Y ayer no estuvo bien Y yo tampoco Creo que ayer Lo falló Giroud Para mi Que es más Que lo tapa Meret Fue una gran tapada Porque lo tiró muy bien Giroud Cruzándola bastante bien Pero bueno Meret estuvo atento Y creo que hablando De este tema Voy a conectarlo Con el tema De la polémica Hubo mucha polémica Y ya lo digo Desde ahora Fan en Napoli Si para mi Era penalti De Leao Contra los Anos Yo veo contacto claro Y para mi Es un penalti Como una casa Pero también El del Milan Era un penalti Clarísimo Se pitó Y luego tuvo que haberse repetido Porque como ven en la imagen Hubo invasión de Juan Jesús Que luego es el que Agarra el despeje De Meret Así que bueno Fue un desastre El arbitraje por todas partes No solamente aquí También el penalti No dado a Krunic En la ida Y creo que bueno Más o menos Estuvo equilibrado Y por lo menos No fue solamente Para un lado Los errores Sino que fueron para los dos Y al final El Milan tuvo un penalti Y lo falló El Napoli también Así que si es que se quejen Los que piensan Que esos jugadores No son tan buenos Para marcarlos Pero al final Los penaltis los dieron Otros no Pero bueno Así es el fútbol Te da y te quita Y aparte también Para darle más contexto A todo Y para que vean Que el Milan no robó Sino más bien Que hasta nos podían haber robado Es que el penalti Que le pitan al Napoli El de Tomori Es una mano Que sí Es mano clara Pero no es mano pitable Para penalti ¿Por qué? Porque en la regla Está puesta tal cual En la regla De las manos Que una mano Que va en dirección Al piso Para apoyarse No es mano Y es tal cual La que hace Tomori Es una mano Que es de apoyo Por lo cual No es penalti Y aún así se dio Así que los de Napoli Tienen que cerrar la boca Y tener humildad Ya que Han pecado de Mediocres Y no solo el karma Sino también La escena pública Les ha pasado por encima Y han recibido Una humillación Histórica Que va a quedar ahí Por siempre Tenemos también Las imágenes Y las redes De los jugadores Ahí muy felices Pues comentando El partido Y con sus posts En Instagram Uno que también pone Teo Que el señor Rafa Le responde Nosotros hablamos En el campo Mi crack Así que Muy muy bien Teo también Con emojis De callar Luego también Subieron una foto A historias Teo con Leao Y Teo pues como Mostrando los huevos Leao como que callando Y a ver gente Es normal A uno Le han insultado Por Su hijo Y le han deseado Lo peor Y al otro Le han llamado Simio Y comentarios racistas Creo que está Más que merecido Y es que El que se sienta En su lugar Y tenga empatía Sabe muy bien Que más bien Hacen poco Para todo lo que Le cayó En los últimos días Para el Milan Leach Este fin de semana El árbitro va a ser Kifi Uno de mis favoritos Si no el que más me gusta Actualmente De la serie A He visto muchos comentarios De que nos van a robar Este tipo de cosas Pero gente Yo a Kifi He visto siempre Un trabajo muy bueno De la serie A Y es de los que más me gusta En la actualidad Que hay disponibles También la foto épica Que tenemos aquí Una foto más legendaria Del equipo Pues el que no estuvo Fue Tonali Que en el post de Instagram Comentó Si vale Pero podían haberme esperado Ya que a lo mejor Creo que estaba En alguna entrevista O algo así Y bueno Pobre Sandro Que quedó fuera de una foto histórica Pero bueno Igual Va a quedar siempre En nuestros recuerdos Y en nuestra memoria También Kavaraskelia Comentó en Instagram Un mensaje así Súper triste Por la derrota Y todo esto Y pues Leao También le comentó Un mensaje muy bonito Y gente Yo tengo totalmente Respeto al Napoli Yo nunca he tenido problemas Con el Napoli A nivel de equipo Ha sido por los bocones Que son sus aficionados Y también engreídos Y chulos Al final Eso es para mí Lo que me picaba Pero yo Por ejemplo A Kavaraskelia Le tengo un montón de respeto Sobre todo también A Di Lorenzo A Lobotka Que me parecen grandes jugadores A Selinski Que siempre me ha gustado mucho Y Kavaraskelia Gente Un crack Ayer nos volvió loco Y tengo que decir Que seguramente Su carrera va a ser increíble Porque es un absoluto crack Con dos cojones gigantes Que no para de luchar En los 90 minutos También Gerardo De Lofeu Exjugador del Milan Comentó Pero que cosa ha hecho Rafa Y es que Si gente Lo de Leao Se lo sacó Del bolsillo Y es que creo que Un jugador Que hace una jugada Así en cada partido Realmente que es algo Poco común Y creo que Nos estamos acostumbrando A la excelencia de Leao Pero que Realmente es algo Que pocos jugadores Son capaces de hacer Y también Sky Pues le preguntó A Leao Sobre la renovación Y pues dice que Si Que se quiere quedar Pero que hay cosas Que hay que arreglar En el Milan Me siento como en mi casa Y estoy muy feliz De estar aquí Así que gente Yo después de todo Creo que Rafa Si es por él Se va a quedar La única forma De que no se quede Es que haya un gran problema Con el Sporting Y con el Lille Pero yo creo que Se va a quedar Al menos Ellos van a luchar Lo máximo posible Para que esto pase Y esperemos Que se pueda dar esto Lo antes posible Ya que Realmente sería algo Que nos daría Mucha tranquilidad A los fans del Milan Más allá Del gran tenimiento Que tiene este jugador También porque Le hemos ganado Mucho precio También Bastian El Swainziger Comentó la asistencia De Rafael Leao Y bueno Somos tendencia El Milan El mismo Leao Y los jugadores El club Y todo Bueno pues que hemos vuelto Una final de Bueno así Una final de Champions Y es algo hermoso gente Y la verdad También quiero decir Gracias a todos Por el apoyo en el canal Sé que también La gente está aquí Activa en el canal Porque estamos En un momento histórico Del equipo Pero creo que Más allá de eso Igual lo agradezco Y que estamos viviendo Realmente que un sueño En los últimos tiempos Y que esto no pare Ahora puede que se venga Un derbi Que puede ser realmente Que bueno Si ya fue tóxico El Milan Napoli Que cojones vas a hacer esto Esto va a ser una locura También hubo polémica Porque en la transmisión Parecía que se había amonestado A Tonali Que lo hacía perderse El posible derbi Pero al final Fue Teo el amonestado Así que Sandro Va a poder estar Y no vamos a tener Ningún tipo de bajas Al menos por amonestaciones En este partido Algo muy bueno También Valdini Previo al partido Comentó unas palabras Hermosas Y dijo que Leao y Teo A veces tienen que ser Estimulados Pero esta noche No les hace falta eso Y la atmósfera Me recuerda A los tiempos de Maradona Sobre llegar Entre los cuatro primeros En la Serie A Pues algunos Trenos Trens Hay que Tomarlos Y a veces Hay que Alzar el nivel Esta fue Una noche Complicada Por el ruido Pero es Una ciudad Normalmente Muy ruidosa Y bueno Al final Maldini Mostrando como siempre Carácter y elegancia De sus palabras Y gente Yo creo que Se ve claramente Que el Milan Sacrificó puntos En la Serie A Por esto Pero para mi Vale la pena Yo creo que Igual vamos a poder Entrar en Champions En la Serie A Y también vamos a poder Seguir peleando en Champions Pero por el momento De los partidos Y por la previa Había que ahorrar energías Y para Messi Eso es una decisión Correcta Según la cadena Ser El Real Madrid Estaría pensando En meter en un intercambio Por Belligan A Brajín Díaz Jugador que es de propiedad De ellos Y aún pues Veremos como se va a desarrollar Este tema Brajín la verdad Que últimamente Los amo a todos A Brajín A Calabria A aquellos que algún día Yo he dudado A día de hoy Me tienen enamorado Y más allá Del fútbol que hacen Es el equipo Que hemos formado Hemos formado una familia Hermosa gente Que ha vuelto a otra vez A esa época del año pasado Que era hermosa Increíble Y la verdad Que quiero que se quede Y que la familia Continúe junta Y pues veremos Cómo se desarrolla La verdad Creo que es Mila Más allá de eso Igual puede fichar Un buen jugador En el zona del campo Pero Brajín Se ha vuelto parte De nuestra familia Y ha estado siempre En los últimos años Desde que arrancó Este proyecto Y también recuerdo gente Estas capturas Del día que volvimos A Champions En directo Que me rompí Porque bueno Porque los que hemos vivido Esta época oscura Hemos sabido Lo difícil que ha sido Quedar sexto Quedar séptimo Jugar en Europa League Y ahora Volver a ser otra vez Grande después De tantos años Es algo para mí Hermoso Que en realidad Viví poco de grande Lo viví más de niño Que de grande Y vivirlo ahora Que entiendo todo muy bien Es increíble Y pues que esto no pare Y que sigan Llegando momentos Hermosos También tenemos El equipo de la semana En la serie A Donde WhoScored Nos da Valuture Uno de los mejores Y el único del Milan Y bueno Grande en Valuture La verdad Para que vean Que hay recambio de Teo Tenemos a Supervalo Y bueno Veremos Cómo va su futuro En el equipo Y bueno gente También les dejo Mis videos En mis reads De Instagram Mis Tik Tok Que ando Full Pipo Tik Tok Que era ahí bailando Gente Bueno ya lo sé Dije que no iba a bailar En Tik Tok Gente Pero bueno El perreo Me llamó Y también por el momento De felicidad Hice un Tik Tok Bailando Lo sé Pero bueno Síganme por allá Gente en Pipo York Y también en Twitter Y como siempre También aquí en el canal Que es algo clave Y bueno gente Vamos con los saludos Para los papuchos Que me han sido En mi Instagram Un saludo Para Julio Cortés Para Guillermo Gómez Para Alexis de Menego Para Alex Para Jorge Crespo Para Central América Y para Jorge Miranda Un saludo Para todos ustedes Y si quieres Como siempre Solo aquí en el canal Seguen en mi Instagram Que es Pipo York Y gente Increíble O sea Ha sido una locura Estoy muy muy feliz Orgulloso O sea Es que no hay palabras Para escribir Lo que estamos viviendo Aparte La mística No para Porque se va a repetir Probablemente Si el Inter no pechea Un derbi En semifinales De Champions Y luego Un probable Milan-Real Madrid Gente ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué locura es esta? Se les quiere mucho Nos vemos como siempre Aquí Un nuevo video Señores En Pipo York